Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es... ¿Qué es la alegría? Juan 1511 nos dice... Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. ¡Comencemos! Si buscas la palabra alegría en el diccionario, encontrarás definiciones como... Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo o la alegría. Aunque es difícil explicar este sentimiento con palabras, todo el mundo sabe lo que es estar alegre y feliz. Si nos detenemos a pensar, entenderemos que todo lo que hacemos en la vida es para tener como resultado... La felicidad. ¿Y qué te hace feliz? Tal vez busques alegría en objetos, lugares o incluso personas. Mucha gente piensa... Cuando logre ese sueño, seré feliz. O cuando compre lo que tanto deseo, seré realmente feliz. Las cosas que el mundo ofrece y que el dinero compra pueden incluso transmitir una sensación de alegría y de satisfacción. Pero si estamos lejos de Dios, nuestra alegría nunca será completa. Dios quiere darnos esa alegría, perfecta y completa, que nunca termina. ¿Cómo te sientes al experimentar ese sentimiento hoy? Pide a Dios que sea parte de tu vida y te brinde verdadera alegría. Y sé feliz como Él quiere. Leamos una vez más el versículo. Juan 15, 11 nos dice... Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. El título de la matutina de hoy fue... ¿Qué es la alegría? No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. Matutina para adolescentes. Un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. ¡Prepárate! Producida y grabada por... K970 Adventist Church and DR Ministries.